Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a Juan Rogelio Ruiz Hernández le dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo, justo yo se lo canto de puna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan y rancho con mucho honor Tamulipas es su tierra, buscaba yo su pasión en los lomos de un caballo, dos de cada dos respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos su estado representaba ya estamos aquí en Miquihuana, Tamaulipas oiga, ya estamos aquí en Miquihuana, Tamaulipas pues ahora sí que, bueno, vamos a grabar esta bonita boda que por acá, al parecer a mis espaldas si no me equivoco, por ahí viene el novio a caballo, oiga, a caballo vamos a grabar con esta así Julio también andale por allá, al parecer vamos a caminar tantito para acá porque creo que vamos a darle ahorita para acá ahí viene el novio de este lado viene a caballo, en caballo blanco los acompañantes ahí vienen, es lo que les digo a veces ese, ese de que traigas muchos cabalgantes antes, en la antigüedad como se dice de repente antes, en los tiempos de antes, muchos años antes acompañaban al novio, su primo, su hermano su papá, hermano, X así eran 5 o 6 personas que acompañaban en esta ocasión, pues por ahí vienen vienen como unos, que le diré, unos 20 hasta vienen dos burritos ahí enfrente acompañando también al novio eso es lo bonito esas son las tradiciones no es a veces tanto que es que me preocupo porque traigan tantos cabalgantes sí, es bonito pero lo más importante es quién te acompaña quién viene ahí al frente contigo y pues ahí viene el novio en ese caballo blanco vamos llegando ahorita a Mikiwana, Tamaulipas estamos de Mikiwana, Tamaulipas y pues vamos llegando, miren nomás nos topamos lo bueno que llegamos a tiempo también para poder grabar estas escenas para que ustedes la vean y pues ahí viene el novio ahora sí que vamos a darle por allá y ahí viene el novio como se debe hacer compadre a caballo eh andile pues aquí vamos llegando miren nomás acá viene, ya va llegando el novio con los hermanos de a caballo que los tienen acompañando por acá y pues aquí estamos caballo blanco eh tordillo vamos llegando ahorita vamos a esperar que llegue la novia ya son las tradiciones lo bonito ya llegó mi compadre acá y por qué a caballo compadre así debe ser así debe ser, ¿verdad compadre? es todo aquí estamos de Miquibona a Tamaulipas y bueno nomás hay que esperar ahorita que llegue la la novia y este pues bueno ahora sí que después de aquí se hace una cabalgata ¿verdad? después de lo que es este la salida de la iglesia y después de ahí sigue la ceremonia del civil y ya después de ahí compadre ya está aganchado por las dos leyes como debe ser y después sigue la pachanga compadre ¿qué va a haber de comida compadre? los ranchos los ranchos asado el clásico asado barbacoa también barbacoa y música el ratón ya que esté así bueno este lo que es este ya lo que es este ¿cómo se llama? lo que es este ya en la tarde y pues allá vienen los hermanos de a caballo que también van a acompañar ahorita vemos que va a haber más gente también que acompañe este ya saliendo de la mise pues aquí estamos Miquibona a Tamaulipas teníamos mucho tiempo y bueno como les decía ahora sí que estamos acá desde Miquibona a Tamaulipas este ahora sí que pues seguimos con las siestas hoy se sube también a otras siestas de González a Tamaulipas están subiendo videos esta semana estuvo fallando en Facebook no hubo reacomodos eso pasó que no se puede permitir que las páginas por eso estoy subiendo así como quien dice como al fregazo así los videos pero a partir de ahorita ya se les programó también porque el Facebook no permitía yo pensé que no me iba a permitir grabar en vivo pero ayer ya como que se reacomodó todo pasó una semana pero ya ahorita estamos con mi compadrito estamos acá de Miquibona a Tamaulipas todo este día vamos a estar por acá grabando para que estén al pendiente la gente de los paisanos que son allá de otros lugares o sea que ahí les mandamos saluditos que son de aquí de Miquibona pero que no han podido venir o no vinieron compadre de familia que no pudo venir de donde de Monterrey Nuevo León les mandamos saludos hasta por allá de la novia también familia que no pudo venir de donde son en Estados Unidos a la familia de la novia es hermanos mis hermanos como ya nos separan hermanos Oscar y Antonio que están en Estados Unidos allá les mandamos saludos comparitos vamos a estar grabando todo lo que se pueda descubrir para que ustedes también vean este video y por acá estamos desde la iglesia desde Miquibona a Tamaulipas yo les bendiga mucho y arremolos acá hay que ir a la calle los tíos están llegando ahorita algo que acaba de decir muy importante son los tíos que van a ser la representación de los papás que bueno usted como se llama yo Irene Eliges Limón y el don como se llama usted J.G.S. Sánchez Peña ya que estamos aquí vamos a entrar compadre siempre está seguro lo que va a hacer que bueno que ya lo que es la moda y pues bueno no quiso arrepentir si hay que decirle mira hijo pasa esto eso es lo bonito y ahora de aquí para adelante más que nada puras bendiciones para que les vaya bien en su matrimonio y pues ahorita que lo tiene presente usted aquí oiga que le quiere decir al sobrino lo felicito lo felicito y que pues que siempre se ve bien con su esposa eso es lo principal oiga usted cuando tiene casado ya con su esposa ya como 35 años hay que pasar la receta hay que pasar la receta porque si ya últimamente me ha tocado de repente ya no quiero hablar mucho pero de repente me ha tocado que se casan y se dejan pero lo importante es la comunicación ya el matrimonio es de dos y eso es lo importante y usted oiga que le quiere decir a su sobrino ya que lo tiene aquí oiga pues que pues que también lo mismo que se lleven bien con su esposa y que se respeten uno al otro y este y le deseo muchas felicidades muchas felicidades pues bueno ya vamos a entrar compadre lo que hace a la miss ahorita estamos esperando a la novia y pues bueno aquí estamos ahora si con los tíos que van a hacer la representación de los papás y aquí estamos desde Miquiwana Tamaulipas ahí les va una foto ahí vean gracias un, dos, tres me han preguntado que si tú eres que si tú eres mi verdadero amor yo les digo es el amor de mi vida viene acompañada de su mamá es su mamá usted oiga pues antes de que ahorita todavía todavía está soltera porque todavía no se casa antes de que se case con unas palabras que le quiere decir usted a su hija oiga no pues que le sea mucha suerte y muchas felicidades andile que bonito y este y ahora si que pues bueno ya vamos a le dije al novia hace rato ¿estás segura lo que va a hacer? que bueno que ya se dio este día de la boda y pues bueno ya también por aquí está el padre ya ahora si que vamos a hacer la ceremonia aquí en Miquiwana Tamaulipas y aquí estamos ahora si que ya la mamá viene a entregar a su hija y usted viene siendo representación del papá que es usted que es de ella hermano hermano pues ya se va a casar compadre y pues que bueno ya estamos aquí desde Miquiwana Tamaulipas y ahorita va a empezar la ceremonia aquí ahora si que ya para casarlos y que quede ya como un bonito matrimonio te voy a cuidar por el resto de mi vida hasta que la muerte un día nos separe yo voy a ser tuyo y tú mía de amor y te voy a cuidar Vamos a celebrar esta santa misa dándole gracias a Dios por la vida de Javier Eduardo Sánchez Fuente y Herminia Mata de Serra. ¿Sí son ustedes hijos? ¿Sí? No voy a casar a otros, ¿verdad? Vamos a agradecerle a Dios el que les conceda la gracia del matrimonio, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar qué es esto del matrimonio en la iglesia. Y por otro lado, pues también vamos a orar por ellos, por sus hijos, por la familia que ellos quieren formar, que sea una familia verdaderamente santa y una familia verdaderamente cristiana. Y de una manera muy especial, yo se los decía a ellos, pues les toca casarse en tiempos difíciles, ustedes saben que esto nos puede, nuestra vida y nuestra salud nos puede, pues tristemente nos impide celebrar una misa común o como antes se hacía por esta situación de pandemia. Reveremos por todas las personas que están padeciendo esta situación, que esta situación no haga triste esta celebración, al contrario, en medio de esta situación, pues manifestar el gozo por la vida matrimonial de estos muchachos. Pues para celebrar el gozo por la vida matrimonial de estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados delante de Dios. Dios Todopoderoso, y al de ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios y Padre nuestro, en el mundo has bendecido la procreación del género humano. Escucha nuestras súplicas y derrama la abundancia de tu bendición sobre estos hijos tuyos, Javier Eduardo Sánchez Fuente y Herminia Mata Becerra, para que en su vida matrimonial se identifiquen en el amor, tiendan al mismo fin y se ayuden mutuamente a crecer en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar. Levántate, hermana, supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo, Bendito seas Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo. Y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a ser a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto, compadecente, Señor, de ella y de mí. Y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron, amén, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y bondadoso. El Señor es bueno con todos. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenos de amor todas sus obras. No es tan lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es bueno con todos. Aleluya, 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 aleluya. Quien permanece en el amor, permanece en Dios. Y Dios en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con usted. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Hubo una boda en Cana de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegaron a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tiene vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que les diga. Había ahí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un coco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. Y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó a un novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante se sirve el corriente. Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Siéntense. Ya estamos a unos momentitos prácticamente ya, ya estamos a unos momentos de que ustedes tengan que vivan juntos, si es que viven juntos, ustedes seguían viviendo como novios, es decir, no había... Pero si faltaba la formalización y como gente de fe católica pues hoy vienen a pedirle al Señor pues que se formalice. Bueno, ustedes hoy van a recibir algo, no les pongan atención a esto, algo tan grande que es consagrarse en el matrimonio, los dos, consagrarse en el matrimonio ante Dios. Eso es muy grande, ¿eh? Muy pocos entienden esto de consagrarse a Dios en la vida matrimonial. ¿Y qué es consagrarse? Fíjense en qué es consagrarse. ¿Qué es consagrar? Algo cual, por ejemplo, este edificio, este altar, los vasos sagrados, las vestiduras, estas están, son sagradas y hay cosas que están consagradas, hay personas que están consagradas. Por ejemplo, a nosotros nos dicen consagrados. ¿Qué es lo que se consagra? Puede ser una persona o puede ser un objeto. ¿Qué es lo que se consagra? Lo que está destinado únicamente para el servicio de Dios. Se acabó. Cuando tú conociste a Herminia, pues algo te movió. Ay, chiquita, ahí vas. Ay, por chiquita. Ay, le aventabas besos acá en... No había ni tapabocas, ahí salía la saliva por todos lados. Algo te debió haber llamado la atención de ella. ¿Quién le pidió que fuera novio de quién? Pues casi siempre es el madrón a la mujer. ¿Así fue Herminia o aquí tú fuiste la lanzada? Yo tengo una amiga, ¿eh? Que... Bueno, después los caseros, con el que es ahora su marido. Y no se animaba. Y ella fue el tipo, bueno, ¿qué no te vas a hablar conmigo o qué? Y yo también. ¿Se te apareció el llamo? O sea, no se lanzaba él y ella por la que tomó la iniciativa. Pero aquí, bueno, yo creo que fuiste tú, ¿no? Sí, bueno. Algo te debió haber llamado la atención, hijo. ¿Sí? Y eso es bueno. Y eso es bonito. Porque eso es signo de que tienes corazón y sentimientos. ¿Sí? Cuando una persona tiene corazón y sentimientos buenos, se nota. Como también el que tiene sentimientos malos. Imagínate que es muy callejada. Que en la vida no pasa amando, pasa odiando. Es duro. Es triste porque es un vacío que está manifestando nada más. Es un sinsentido de su vida. Bueno. Pero vengan, ustedes ustedes en nuestro caso. Algo te llamó la atención del niño. Dice, derrama la abundancia y la atención sobre estos hijos tuyos para que en su vida matrimonial se identifiquen en el amor. No se les olvide. Que ustedes se conocieron, después se enamoraron. Es decir, se empezaron a amar. A lo mejor te puedes querer al principio. Es como los padres con los hijos. Los padres a sus hijos no los quieren. Se supone que los aman. Y por eso se les procura lo que se les procura lo bueno. ¿Sí? Si yo tengo un hermano o un amigo, pues también no necesariamente lo voy a querer nada más. Lo puedo llegar a amar. Y amar es dar la vida. Él nos amó. Ahí está. Dio la vida por nosotros en la cruz. ¿Verdad? Bueno, por eso dice, para que se identifique en su vida matrimonial y en el amor. Al mismo fin. ¿Y cuál es el mismo fin? Aquí lo dice la oración al final. Dice, a partir de ahí, deben de ayudar. No meter el pie. Ayúdense. Sobre todo, que todo, en todo ayúdense. Pero fíjense lo que dice aquí, hijos. Perdón. Dice sobre todo, a crecer en santidad. ¿Por qué la gente de ahora no cree en la santidad? Porque no se ayuda. ¿Por qué la gente no crece en santidad? Porque lamentablemente no ama. O sea, ser santos no es nada más de San Judas, de San Francisco. No, no, no. Ellos son ejemplos. Pero nosotros también debemos. De hecho, para entrar al cielo tenemos que ser santos. No hay de otra. Si no somos santos, no vamos a ir al cielo. La santidad tiene muchos caminos. Y uno de ellos es el matrimonio. Yo como sacerdote me tengo que santificar en mi vida sacerdotal. Pero ustedes en la suya. Yo no puedo vivir la vida matrimonial. Ni me voy a santificar así. Es más, yo ahora. Si tuviera una mujer, sería mi ruina. Y en el caso de ustedes, ustedes no se santifican como. Y qué bueno. Eso es humanidad. Y eso es parte de tu ser mujer. Pero tú ya te debes saber. Cuídalo. Cuídalo y confía. ¿Sí? Cuídalo y confía. Y ora por él. Como lo hizo Tomías, por sabe. Y desde luego, tú, Javi, igual. Cuida a Elminia. Es tu mujer. ¿Sí? Siéntanse dichosos de haberse unido en santo matrimonio hoy delante de Dios. Ora por ella y pídele al Señor que la cuide. ¿Que habrá otras mujeres? Sí. La humanidad no se quita y confía. Pero tú te debes a él. Valóala, respetala, quiérela mucho. Y pídele, pídele al Señor por ella. Vas a ver que van a vivir, como dice aquí, felices juntos hasta la vida. Que ojalá lleguen a cumplir más de 50 años de casados. A lo mejor ya no existo. Pero ustedes sí. ¿Cómo van a venir? Pues humanamente, sí, no lo podemos evitar. A lo mejor ya vienen ciegos, chinguelos, cojos, mudos, sordos. Pero vengan felices. Que lo único que se va deteriorando, o que se vaya deteriorando, sea el cuerpo o el espíritu y no el amor. Que se permanezcan en el corazón de usted. Que ojalá cuando tenga uno de ustedes que entregar el otro a la otra a la tierra, que tengan que terminar su vida matrimonial, le puedan decir al Señor, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo que me lo diste o me la diste como esposo o como esposa. Muchas gracias. Que eso es inevitable. Que un día va a pasar, pues sí. Sea para ti, Javier, modelo de padre y de esposo. Que ojalá el Señor San José te anime a vivir a ti también en santidad. Ser un hombre prudente, un hombre justo. El Evangelio no habla mucho de San José, pero sabemos que él estaba ahí detrás de María y de Jesús cuidándolos. Y su hijo pide la letra a lo que Dios le confía. Cuidar de su hijo Jesús aquí en la tierra y de la Virgen María su madre. Pues pídele al Señor San José, ayúdame. Ayúdame a ser padre y esposo. A ser prudente, a ser respetuoso. A pensar siempre las cosas por el bien de mi familia. Y en tu caso, hija, también. Que la Virgen María sea tu modelo. Pide la María, se va y le dice, madre ayúdame, quédense dichosos. Es una bendición el que ellos hayan llegado. Yo se los dije ayer y se los reitero, yo los aprecio mucho. Ellos lo saben. De verdad se los digo de corazón. Ellos saben, yo los quiero mucho. Y es una, yo admiro a los que se deciden casar, porque ya no todas las parejas se quieren casar. Ya no por los civiles se quieren casar. En cambio, yo admiro a los, a los muchachos que dicen, pues los queremos casar, ¿verdad? Y yo se les digo, qué bueno, qué bueno, eso es una gran marcha. Y son ejemplos para otras, para otras. Ahora pidamos por ellos, para que Dios los bendiga, los cuida y los anime a vivir su vida matrimonial. Y el día de mañana, las parejas que siguen por ahí, que no se decidan, pues ojalá quieran decidirse. Y vivir también esta consagración. No se les olvide que el matrimonio es una consagración, es decir, separarse para Dios y vivir en santidad y su vida matrimonial. ¿Saben? Y vamos a iniciar con el rito del matrimonio. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen. Y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza, con un sacramento peculiar, para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Javier y Herminia, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nada los presione? Sí. ¿Sí? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Se ponen de frente. Empezamos contigo, Javier. Vas a decir, yo Javier, te acepto a ti Herminia, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Sigue expulicando. Yo Herminia, te acepto a ti Javier, como mi esposo. O mi esposo. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Que el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia, y cumpla en ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Decimos, Amén. Padrinos de anillos, de arras y de lazo. Tenemos la Biblia también, ¿verdad? La Biblia y las merdas. Muy bien. Recuerden que los signos en los sacramentos son muy importantes, ¿verdad? ¿Qué significan los anillos? Pues es esa alianza, ¿verdad? Que ya les debe de recordar cada vez que se miren el anillo, pues es que están casados y que se deben a un esposo o una esposa. Las arras, ¿qué significan las arras? Que no nos falten nada. Exacto, que Dios provea lo necesario, que no se caiga el dinero, ¿verdad? O la vida física y la vida material. ¿Qué lazo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? O ustedes aquí, esto aquí, aquí lo sabemos. ¿Cómo? Para que una yunta jale, se necesitan estar unidos por un yugo, ¿sí? Y no va a haber los anillos, estas arras, este lazo, estos sirios y este ejemplar de la Sagrada Escritura. Símbolos de fidelidad y de la ayuda mutua que le recuerden siempre el cariño que se han de tener. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hijo, tú le vas a decir a ella lo siguiente y ahorita le vas a poner en el anular de la mano izquierda su anillo. Dile, Herminia, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Sigues tú, mi hija. Javier, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pongan sus manos así, mijos, ¿se acuerdan? Y tú pones tus manos sobre las de ella, mijo. Así. Más un poquito elevadas. Anda, ¿ya? Tú juntalos, mi hija, porque ahorita va a dejar caer sobre tus manos las arras. Ven, mi hija. No te vayas porque ahorita las vas a recopilar. Espérame. Empiezas tú, mijo. Vas a decir, Herminia, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Muy bien. Y tú dices, Javier, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Muy bien. Javier y Herminia, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia implora. ¿De tu vida? Sí, ya. Soleblemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les coloca el aso, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Javier y Herminia, reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios. Que esta Palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Decimos, amén. Muy bien, muy bien, quédense con él. Pónganse de pie ahora sí, vamos a hacer una bendición muy especial sobre estos muchachos. Esta bendición se da únicamente a las personas que se casan y solo el día de su boda, no hay más. Entonces vamos a pedirle al Señor que los bendiga mucho, es una oración muy bonita, escúchenla. Está muy bello el contenido, entonces vamos a orar para que Dios derrame abundantemente la bendición sobre estos muchachos. Ustedes hijos, simplemente. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer y colmaste de bendición su unión conyugal. Te pedimos, Señor, por estos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio. Que descienda, Señor, sobre esta esposa, Herminia, y el compañero de su vida, Javier Eduardo, la abundancia de tu bendición. Y que la fuerza de tu Espíritu Santo inflame sus corazones para que al gozo de su vida matrimonial añadan el encanto de sus hijos y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo. Que te invoquen, Señor, en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres y después de una ancianidad feliz, lleguen al reino de los cielos, acompañados de quienes hoy comparten con ellos su alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a darles un aplauso porque ya son esforzos. Siéntense, vamos a continuar con el apagado. El vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Todos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino, tú nos lo diste. Fruto de la tierra, fruto de la tierra, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Pónganse de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ese es el asunto de no venir a misa. Se nos olvidan las respuestas. Ahora vamos a pedirle al Señor que nos acerquemos más y sobre todo pues ahora decirle al Señor que bendiga a estos muchachos. A ver, digan después de mí. El Señor, todos, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que así sea. Escucha, Señor, nuestras súplicas y recibe con agrado estas ofrendas que te presentamos por estos hijos tuyos, Javier y Herminia, que hoy se han unido en el santo matrimonio, para que la celebración de estos misterios los confirme en su amor y en el tuyo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con los míos. Levantemos el corazón. Con los míos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque dignificaste tanto al ser humano, creado por bondad tuya, que en la unión del hombre y la mujer has dejado la imagen verdadera de tu amor. Y al que por amor creaste, no cesas de llamarlo a la vida del amor, a fin de hacerlo partícipe de la eternidad del tuyo. Así, el misterio del santo matrimonio, al mismo tiempo que significa tu amor divino, consagra el amor humano por Cristo Señor nuestro. Por él, con los ángeles y los santos, cantamos en cesar el himno de tu gloria. Vamos a decir todos, santo, santo, santo es el Señor. Todos. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del Universo. Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Vamos a ponernos de rodillas, es un momento importante el que sigue Vamos a ponernos de rodillas y de manera muy especial Elevemos oraciones y súplicas por estos esfuerzos que han recibido este sacramento Eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nuestro bien En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Que nos acompañe a Francisco con nuestro administrador apostólico Rogelio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalo a su perfección por la caridad Acuérdate de tus hijos Javier Eduardo Sánchez Fuente y Herminia Mata Becerra Hagamos una oración en silencio por estos hermanos nuestros Que han recibido el sacramento del matrimonio Acuérdate de ello Señor que en Cristo tu Hijo Hoy han fundado una nueva familia Iglesia doméstica y sacramento de tu amor Y concédenles que la gracia de este día de su boda Se prolongue a lo largo de toda su vida Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplarla a los de tu rostro Ten misericordia de nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honorito a la gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo Sanificado sea tu nombre Venga a vosotros tu regno Háganse su voluntad En la tierra y en el cielo Salvo soy nuestro pan de la herida Llenos de alegría Y cantar tus alabanzas 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 Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos A tan gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos Él es Cristo el Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y nos da la paz Dichosos ustedes Los invitados a la cena Para recibir la comunión Hay que estar preparados Hay que haberse confesado recientemente Mamá 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 Cuerpo y Sangre de Cristo Cuerpo y Sangre de Cristo Concede Dios Todopoderoso que la gracia del sacramento del matrimonio actúe de día en día en la vida de estos esposos y que la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos haga vivir a todos como hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Dice, Javier, ya estuvo, ya estuvo. Pues ahorita que sigue, compadre, la cabalgata. Y luego, ¿se va a llevar la novia cómo? Ah, eso sí lo pensó. ¿Vamos a cabalgar? ¿Va a cabalgar ella? Ah, ok. Bueno. Pues ya se subió la novia, Javier, cabalgando. Miren nomás qué va a suceder por el caballo. Aquí estamos en Iquiguana, Tamaulipas. Y ya la gente por acá, miren nomás. De aquel lado están también allá los que son ya los hermanos de a caballo. De acá a este lugar. Luego los camarones salieron en la edad por ahí también. Así que son hermanos de a caballo que por ahí también la vez pasada festejaron ahí. Y se sacaban a eso ya con el... Todo lo que es la camioneta arreglada donde trajo la novia. Julio, ¿ya tomas fotos a los dos? A este lado ya llegaron los hermanos de a caballo. Ya trajeron el caballo para el novio. ¡Vamos! Ya nos vamos a ir a este momento a cabalgata. Sale aquí Iquiguana por alrededor de la plaza. ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Y con música de rancho, oiga. ¡Ahora sí! Estamos desde Iquiguana, Tamaulipas. Boda de Herminia. Y boda de Javier. Ahora sí que nos vamos a arrancar. Vamos a arrancar con esta cabalgata. Y ahorita aquí de arriba. Ahí vienen todos los que vienen a caballo. Ahorita sigue el civil. Deben estar bien enganchados los dos, ya bien casados. Como lo hermano. Ahorita fue por la iglesia. Ahorita sigue por el civil. Y vamos a dar la vuelta a la plaza. Aquí estamos en Iquiguana, Tamaulipas. Miren, hermano. Aquí vamos a dar la vuelta a la plaza ahorita. Y el civil. Un sombrero y bien portado. De escuelas y caballos. A Juan Luis Hernández. Te dedico a mi guapando. No más porque es un buen gallo. Justo yo se lo canto. ¡Mito bailadoras, eh! ¿Estás para la fiesta, oiga? Andele que bueno. Te pongo humilde y sencillo. Honrado y trabajador. Sus raíces no la venan. Y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra. Los caballos su pasión. En los lomos de un caballo. Dos décadas lo respaldan con la música ranchera. Presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos. Su estado representaba. Caballo como debe ser. Y nada más. De estas casas de aquí, ¿cuántos años tendrá? De fondo ese cerro que se ve hermoso atrás. No me acuerdo cómo se llama el cerro de atrás. Aquí está allá. Aquí estamos. No estamos llegando. ¡Uy, la pitadera! Si no hay pitadera no es fiesta de rancho. Aunque estamos en un municipio, pero... Tiene que ser fiesta de rancho. Bueno, man. Esos burritos que no pueden faltar. Hasta de dos, pobre burritos. Están bien grandotes esos muchachos. Y acá... Gente que al rato ir a la fiesta, ¿verdad? Ándale pues. Tampico, Tamaulipas. ¿Tampico? Saludos a Tampico, Tamaulipas. ¡Oh, ya empezó la pitadera! ¡Ya empezó la pitadera! ¿Vamos a dar otra vuelta? Ok, otra vuelta. Vamos a dar otra vuelta. Ahí vienen los hermanos de al caballo. Por acá. Amigos. Familias que van a ir al rato al baile. A la comida. A ver, barbacoa. Cerveza, panicano, un crudo. Rico a barbacoa. Rico asado. Y ahí vienen. Ahí vienen. Saludos. Ahí están las bailadoras de la noche. Ahí viene Kiwana, les decía. Vamos aquí ya. 100%. ¿Se la andan curando o qué, compadre? Saludos, saludos. Dejemos llegar. Seguimos grabando. Ahí llegamos. ¿Estás seguro, compadre? Ya aquí es por las dos leyes. Ya vienen llegando los novios. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita. Y entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!